La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la entonces tesorera del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal. Juliet Caterine Lea, maestra 2013-2016, por presunto omisión en proceso de contratación. La Procuraduría Provincial de Valledupar busca establecer si la exfuncionaria optó por adquirir, de manera directa, pólizas de manejo a favor de Indupal, sin haber efectuado previamente la selección de mínima cuantía a través de la invitación pública para la escogencia del contratista como lo determina la norma. La conducta de Lea Maestre posiblemente impidió que otras firmas ofrecieran sus productos, con lo que también estaría transgrediendo la Ley 80 de 1993, que dispone que a los servidores públicos les está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva. Para el órgano de control, la investigada podría haber vulnerado los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal. La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima, cometida a título de culpa grave. A la ex servidora le asiste el derecho de solicitar o aportar las pruebas conducentes a su defensa.